Pero sencillamente soy un psiconauta, ¿no? ¿Qué es la psiconáutica para aquellos que no saben o no lo tienen tan claro? Porque es un término también un poquito abstracto, ¿no? Porque es, sí, la psicodelia, sí, explorar la psique, pero alguien que se dedica a eso, que se defina a sí mismo como eso, ¿qué es la psiconáutica, Pierre? En su etimología vamos a que psique quiere decir mente y náutica navegación. Entonces, es la navegación de la mente, ¿no? Y la verdad es que es lo suficientemente ambiguo porque la psiconáutica no es solamente de sustancias. Es mucho más. Meditación, lectura, uso de sustancias, respiración alotrópica, por ejemplo. Creo que la misma psiconáutica se puede hacer con la música, ¿no? Y definitivamente quiero aclarar que se debe de desestigmatizar que la psiconáutica es solo consumir drogas y que este, aparte, es un argumento para justificar su consumo. Ok. Creo que para nada. Creo que realmente el psiconáutica es el navegante de la mente. Ok. ¿No? Y cada psiconáutica elige sus herramientas. Y creo que en este caso, las herramientas que yo elegí, como pude haber elegido el budismo, como pude haber elegido la meditación, yo la herramienta que elijo para desarrollarlo es, ahora sí que es el uso de sustancias psicoactivas. Ok. No solamente psicodélicos, no solamente cannabis, sino realmente a mí esta navegación que realizo la baso en el uso de todo tipo de sustancias, ¿no? Desde opiáceos, desde estimulantes, psicodélicos, disociativos, delirantes. Ok. Y pues me parece algo que es tan complejo que sin duda alguna para mí puede llegar a ser una carrera universitaria. Ok. De hecho, es de los objetivos que tengo. Ok. No quiero sonar tal. He llegado a que me digan, no, tenga sueños guajiros, cabrón. ¿No? Pero la verdad es que yo lo practico y para mí es una práctica totalmente trans y multidisciplinaria. Ok. A mí es algo que me apasiona. A mí me encanta dibujar. Me encanta la química. Ok. Este, me encanta la biología, me encanta la música también. Y veo que la psiconáutica se infiltra a todas las disciplinas, ¿no? O sea, si vas a la música, pues dime si no vas a encontrar psicodelia. Claro, claro. Si entras al campo de la biología, pues ¿cómo sabemos qué especies son las psicoactivas y cuáles no? Si entramos a la química, pues ¿qué te digo, no? O sea, todavía hay mucho más jugo ahí, ¿no? Claro. Entonces, el factor trans y multidisciplinario de la psiconáutica para mí es lo que me hace creer firmemente que esta es una disciplina seria o que puede ser una disciplina seria a un nivel de poder ser enseñada en el mundo, ¿no? Claro. Al mismo nivel que la astronautica, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente yo le noto un potencial a la psiconáutica y por eso cuando me dicen ¿quién eres? Pues diciendo psiconauta creo que es mi camino para empezar, son los primeros pasos para dignificar esto. Ok. Y claro, creo que los trabajos que hay detrás de esto, pues de verdad que me esfuerzo mucho por hacer de esto algo serio. Ok. Y pues sí, definitivamente puedo decir que soy un psiconauta, también un activista. Ok, ok. La verdad es que es fácil jactarse de eso y creo que tienes razón, desde que fumas un porro diciéndole a tu familia, para mí eso es activismo. Ok. O sea, el activismo se hace a nivel familiar, a nivel social y a nivel político. ¿Cómo ves tú los primeros pasos? ¿Cuál sería el primer paso? Para que le des la guía, ¿no? A alguien, ya obviamente eso evolucionará y cada casa es independiente. Pero ¿qué cosas tienen que cambiar en la familia? ¿Qué cosas tienen que cambiar en el individuo para poder realmente llevar a cabo un activismo a nivel familiar y social inmediato? Qué buena pregunta, hermano. Yo te puedo decir que yo tengo la lista de sustancias psicoactivas de las drogas que he probado, son 66. Ok. Y ya está lista, se la he enseñado a mis papás, ¿no? Creo que aquí lo primero que recomendaría es usar sustancias desde los 21 años. Y si encuentras tú una oportunidad o un uso que de verdad te apasiona, te gusta, yo te diría 18 años, pero no te vayas más atrás de eso. Aquí yo creo que usar sustancias como menor de edad es irresponsable de base. Y ahora vamos a hablar de esto, de la responsabilidad. Creo que para empezar a hacer activismo familiar hay primero que uno arreglarse consigo mismo. Hay que uno perdonarse a sí mismo, hay que hacerse responsable de uno mismo primero que nada. Y creo que es una motivación bien padre el volverte responsable para poder consumir drogas con más libertad y que esto sirva de motivación para ser alguien responsable. Yo creo que esa es la base. Yo he empezado a fumar mota, a usar LSD. Yo vi que la única, la única que había era demostrar a mis padres que era una persona responsable, no que era una persona funcional. Te digo, hermana, hermano, qué motivación tan grande para lograr esto. Entonces yo me metí a estudiar, me metí a acabar la prepa, me metí a la universidad. Y algo que fue de la mano de eso fue antes de decirle que yo consumía, yo tuve un fuerte proceso de reconciliación. Y creo que muy importante, tenemos que reconciliar con nuestras familias. Y como ya les dije hace rato, somos el reflejo, nuestros padres son nuestro más grande reflejo. Y de ahí básate, para darte cuenta también que lo que ves de mal en ellos, tú lo haces igualito. Entonces, pues en primer lugar, yo me encargué de responsabilizar mi vida, de tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y a demostrar que trabajaba para esos objetivos. Y después de esto, pues empecé a hablar por primera vez con mis padres acerca de acercarnos otra vez. Invité a mi padre a pasar un fin de semana juntos. Empezaba a hablar mucho con mi madre durante las noches. Le hablaba por teléfono. Entonces, muy importante y muy bonito que este proceso motive tanto responsabilizarte como reconciliarte con tu familia. Entonces, yo hice esas dos cosas primero. Y una vez que ya estaba en una relación mucho más funcional con ellos, de mucha más comunicación. En el que le hablaba a mi madre y le decía dónde estaba, con quién iba. Y antes de decirles, la tercera cosa que hice fue quitarme la predisposición de que todo iba a salir mal y de que me iban a castigar y de que me iban a volver a anexar. Eso fue algo que me tuve que quitar. Y además ya teniendo, perdón, además ya teniendo el antecedente. O sea, cuánta gente no tiene el miedo y nunca lo han castigado, nunca ha habido esta reacción, ¿no? Claro. Y es que, ¿sabes qué? Lo que crees, lo creas. Entonces, creo que es muy importante quitarnos la predisposición. Y también admitir que la familia de primera entrada puede sorprenderse, pero admitir los beneficios a largo plazo que esto va a tener. Y muy importante, tener una comunicación clara. Y yo, lo que hice yo y lo que aconsejo hacer es sentar a tus papás, a tu abuela, a tu abuelo, con quien sea tu familia. Sentarlos en el sofá y así como una persona homosexual le declara a sus padres su sexualidad con mucha seriedad y mucha seguridad de uno mismo y de sus propias creencias, hacerlo con esto, ¿no? No decirlo con indirectas, no dejar que te cachen. O sea, dejar que te cachen y que te descubran es lo peor, porque tú solo ocultas lo que no es bueno. Pero, inmediatamente, si no lo ocultas, pues empiezas a acreditar que para ti no te parece algo malo, ¿no? Y eso se puede contagiar. Entonces, muy importante, dejar de ocultar todo, todo. Si usas marihuana y cocaína, no hablar solo de la marihuana, hablar de las dos, ¿no? Muy importante, ¿no? Y durante esta plática, si somos dependientes, admitirlo. Yo lo hice. Yo admití que soy una persona funcional, que soy dependiente a la cannabis como a si alguien lo fuera el cigarro, pero que uso todas estas drogas con un fin psiconáutico, ¿no? Y yo de verdad vi que yo admitir mi dependencia a la cannabis tuvo consecuencias muy positivas. Mis padres me vieron como alguien mucho más maduro. Me vieron como alguien dispuesto a autoanalizarse y aceptar sus propios errores. Y también me vieron súper decidido y seguro de mi uso de las demás. Del LCD, de los hongos. Porque yo le he dicho a mi padre que uso ketamina. Yo he sido transparente con eso. Sí. Y uno podría decir, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo le vas a decir eso a tu papá? Pero a mí, para mí ha sido maravilloso decirlo porque ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que mentir de nada. Puedo ser yo mismo. Y es muy importante también el estar bien con uno mismo, el ser feliz. Eso es una gratificación familiar muy importante, ¿no? El dejar de estar peleado con uno mismo, como dije hace rato. El dejar de auto-mentirse. Es muy importante demostrar este crecimiento que las drogas en muchos casos provocan. Y si no está ahí, provócalo en ti mismo. Empieza a tener la intención espiritual, la intención sexual, que también es maravillosa. Empieza a tener la intención medicinal y comparte esas intenciones con tu familia. Hoy mi madre usa cannabis. Y todo eso fue posible gracias a que yo fui transparente con mis intenciones. Y que a ella, a través de mis intenciones, se dio cuenta que esto no solamente es una adicción. No, no es una adicción, ¿no? Que sí, tal vez es una dependencia, pero es una dependencia con la que tengo una excelente relación. Una dependencia en la cual yo uso un vaporizador o un bong, jamás un porro, para no lastimar mis pulmones. Yo me quedo con uno central y digo, de todos estos que dijiste, ¿no? Hablaste de responsabilidad, hablaste de la comunicación, tiene que ser impecable, con estar bien con uno mismo. Y al final es, no podemos ignorar que digamos que hay un sistema social en el que vivimos y del que somos parte, ¿no? Sí, sí, sí. Y este sistema social en el que vivimos está construido a partir de la confianza en que alguien sea parte de este sistema de alguna manera. Entonces, esta responsabilidad, la proyección de responsabilidad nos habla de que es una persona que está integrada al sistema y que puede mantener la cordura y se puede mantener a sí mismo incluso en este sistema. Y eso es algo que no podemos ignorar, que así funciona, ¿no? Es como si yo voy vestido como chamán urbano a la Cámara de Diputados, no puedo ignorar que me van a ver con unos ojos. Si yo voy vestido de traje a la Cámara de Diputados a hablar de estos temas, me van a ver con unos ojos. Y no quiero decir cuál es mejor o peor, pero ustedes saquen sus conclusiones. Lo hacemos, somos nosotros mismos los que estamos juzgando, ¿no? Entonces, el sistema mismo, la sociedad juzga mucho por ver a alguien responsable. Es como yo, digamos, yo tengo una empresa, tengo estudios, no me va mal de alguna manera, estoy saludable, hago ejercicio, tengo una pareja. Todos estos son indicadores de que es una persona, digamos, que no saben cómo estoy acá, ¿verdad? Pero eso es diferente. Pero el reflejo de cómo es mi vida es de una persona responsable. Y ante eso, ¿qué te van a decir? Ante eso, ¿qué argumento me van a dar a mí que me haga cambiar mi punto de vista? No estamos negociando, simplemente estamos tratando de contagiar a las demás personas de que esto es un camino digno de ser explorado.